no pues bienvenidos a un pinche video más compas en este pinche video pues vamos a ver al megaman de la compañía sentinel amigos esta figura es una figura de 4 pulgadas y créanme que vale la pena el valedor no solo porque yo soy muy yo soy raro si una figura es una figura importada cuenta de una figura que viene de japón me gusta automáticamente me gusta yo se que eso es malo pero bueno esa figura amigos la verdad esta bien chida yo siempre he querido una figura de megaman y las figuras que han salido antes estan muy chidas estan chidisimas pero no me llenan no me recuerdan a mi infancia y pues este valedor este chiquitin pues si esta pues si antes que nada si parece un chavaquito porque si lo pones al lado de una figura de 6 pulgadas aquí tenemos el limos oldeer ven si parece como que como que fuera su hijo y eso es lo que yo quería cuenta yo siempre he querido una figura de megaman que parezca un niño chiquito porque porque no lo se no lo se no lo se pero bueno causitas aquí lo tenemos aquí lo tenemos amigos antes que nada vamos a empezar primero con los accesorios los accesorios que tienen el primer accesorio bien chidote que tiene pues tiene una base realmente la base nada más la voy a usar para por ejemplo si la quiero poner así como que como que esta volando o como que lo lo golpearon y esta volando no me arrepiento de nada pero pues realmente la base no sirve mucho porque si lo pones se puede hacer cuenta como que esta corriendo el wey mire vamos a ver se queda el wey se queda paradito pero bueno primer accesorio ahí esta segundo accesorio viene siendo su cara extra las caras ahorita ahorita les voy a mostrar como se ponen las cosas una mano otra mano y el mega buster o el cañón o la pistola como le quieran decir pero bueno amigos saben que vamos a poner primero vamos a hacer un sexy adorable al morrillo este a ver levantamos la cámara ah una cosa causitas porque me aleje a los videos no tenia cámara y ahorita pues ya tengo una cámara más o menos de sentilla a ver ahorita vamos a ponerlo así ya que cerramos la carita del del morrillo pinche mega man esta bien coqueto el pillin el casco ajá 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 aquí volve les digo ahí dice Capcom y 2006 y China ajá ajá no si está tan coquetillo el morrillo este pero bueno en serio que se parece bastante al de al de NES o el de Nintendo a su versión de Nintendo y por eso yo creo que por eso me gusta mucho porque es básicamente una figura que yo quise tener en mi infancia vamos a empezar con los accesorios el primer accesorio bueno ya pues ya vieron la base es el primer accesorio la cara se le quita bien fácil nada más levantas la cabecita así así para acá y la haces para allá atrás y ahí está se desprende bien fácil da como miedo ay madre me dan ñañaras hasta el píloro donde está eso ignóralo ven así de fácil se cambia la la cara ahí se ve raro el cuello ¿verdad? pero bueno para cambiar los brazos las manos es bien fácil cabecita vamos primero con las manos vamos a quitar esto de aquí nada más se separa es todo está en en un peg y está el agujerillo vamos a quitar la luz para para acá peg y el agujerito ven y pues nada más lo pones así ya no me quiero que man déjese de pendejadas no se equivoque manu ahí está en serio que soy soy tu fan si sabes que onda con esa mano porque la tiene así en serio mi respeto es valedor y si le quieres cambiar de cuenta que le quieres poner el mega buster ajá ajá se le quita desde aquí arriba desde el antebrazo si lo compra causitas mucho cuidado mucho cuidado con con este este peg porque está muy chiquito y capaz se pueda quebrar las figuras japonesas tienen algo o están muy 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 bien hechas o están de que mira a mi no me toques esperemos que este esté muy muy bien hecha nada más lo ponemos sin la misma y ahí está listo para la acción listo para la acción pero bueno amigos vamos a hablar un poco de la articulación del valedor y pues ay díganme si o no está bien coquetillo el dinero díganme si o no ya llegó ya llegó ya llegó mega man el bailador la cabeza causitas la hace para allá la hace para acá arriba hasta ahí para abajo hasta ahí y si quieres que gire más la cabeza pues nada más la levantas hasta el cuello como como si fueras a quitar la cara y ahí gira más pero se ve medio se pierde la estética llamémosla así los brazos causitas los gira 360 claro que sí si los gira 360 si 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 los gira 360 ahí está tiene articulación en su antebrazo en su codo lógico que sí vamos a ver hay esos que se los he hecho eco como es el ahí está ahí está ajá 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 tiene 360 en su codo articulación en la muñeca pues lógico para ir para acá articulación ball joint no como se llama de mariposa en la en el pecho para que los brazos se hagan más para atrás articulación en su cintura su torso torso cintura ajá las piernas las hace para allá hasta ahí para el frente hasta ahí nada más les puede sacar nada más tantito y tiene un poco más de articulación déjese de pendejada ya se le cayó la patita ahí está articulación en su muslo dos puntos de articulación en su rodilla la pie la rodilla la pierna tiene una articulación extra chéquense aquí ahí está eso es articulación extra déjese de pendejadas no se le puse bien a ver o sea no acabé se cae así fácil o sea mejor me quedo con una figura de las que no se les cae nada como las de marvel universe no acabé le hacemos las piernas para allá atrás hasta ahí hasta allá en frente hasta ahí y pues pequebrado 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 para acá en dios bueno amigos vale la pena esas figuras si vale la pena esas figuras están un poquito caritas pero pues para todo lo que tiene realmente vale la pena pues cuesta 45 dólares 45 dólares en internet verdad pero pues hay un chorro de cosas y pues yo en mi opinión yo digo que si vale la pena pero es allá dependiendo de ustedes hay una otra cosa que tiene articulación aquí en el en el mega buster en el rifle ese en la pistola ahí está a mi me gusta ponerlo así pero bueno si si lo ven a un peso de 60 causitas pues anímense pues está chiquito cómpralo yo no me está patrocinando Big Bad Toy Story pero pues ahí lo compré y compré una Big Bad Toy Story y compré otra en una tienda que se llama Hobby Link Japan pero el de Hobby Link Japan aún no me llega o sea que se me hace raro pero bueno amigos si lo den un placer sencillo anímense porque en serio si lo pones al lado de las figuras de Marvel Universe queda chido si lo pones al lado de tus figuras de Sora de Street Fighter queda más adorable ahí para que sea así como que está peleando con Ryu ahí ustedes saben pero bueno amigos ah una cosa que sí la figura de The Arts que es el que se le dio antes de este tenía cuenta de un efecto así como que está disparando me hubiera gustado que trajera eso pero bueno no trae ni modos causitas por su atención muchísimas gracias pues me retiro que trajera eso que trajera eso